Quien terminó segundo en el TC2000, Franco Vivian, demostrando el buen auto que habías demostrado ayer. Veníamos rápido, pernía, ¿no? Pero vos habías hecho una diferencia en el momento de la carrera. Entiendo que el balance del fin de semana es bueno, Franco. Sí, realmente conforme por el fin de semana en general, obviamente que me hubiese encantado ganar la carrera, que estuve muy cerca. Me complicó mucho los dos primeros autos de seguridad, que siendo el primero que pasaba, tuve dos push-to-pass perdidos ahí. De haber llegado con esos push al ataque de Leo, seguramente no me hubiese podido superar, porque quedaban tres vueltas. Pero bueno, son cosas que pasan, lamentablemente. Me salió la bonilla mal a mí, una cuestión de azar. Yo quedé con un push para el final, el no, pero él era muy rápido. Yo en mi última vuelta hice 21-1, para que sea la dimensión, clasificé ayer con 21-0. O sea, fue una carrera que declasifique todo y estaba mejor, superior. O sea, no me lamento porque, o sea, no estoy triste, digamos, ¿no? Porque di todo de mí y no había más. O sea, no, no. El auto-check les explico con cómo no la 21-0, y ahora dice 21-1 en la última vuelta. O sea, yo dejé realmente todo de mí para intentarlo. Ellos eran superiores, son superiores. Y bueno, todavía tenemos que seguir trabajando para poder acortar un poquito con ese trabajo con los frenos. Son muchos y son superiores. Así que tenemos que seguir trabajando. Qué linda la maniobra cuando saltás a la punta, ¿eh? Para superarlo a Marquez. Fue buena, la vi esa, la vi, la pensé. Todo tiene, no es casualidad, nada. Salí a los 10 minutos, que no hay 10 minutos libres. O sea, cuando salí, me salié y me salió esa maniobra. Bueno, me salió. La verdad que la pensé, la venía pensando cómo la quería hacer y... Bueno, salió buena. ¿Seguís estando ahí? ¿Seguís haciéndole frente a los Renault? Sí, como te digo, son muchos y muy rápidos. Tenemos que seguir trabajando, pero vamos a darles peleas hasta el final. Gracias, Franco. Muchas gracias.